¿Qué tal amigos? Hablemos un poco sobre ecuaciones y tenemos la ecuación 2x menos 6 sobre 3 igual a 4. Para resolver esta ecuación debemos encontrar el valor de la variable x de tal manera que se cumpla la igualdad. Esto lo conseguimos aplicando operaciones contrarias a las que tenemos, de tal manera que la variable x quede sola. Entonces, miren, en esta expresión tenemos una multiplicación, una resta y una división. Lo primero que vamos a simplificar es el número 3, porque la división está afectando a estos dos términos. Y eso lo conseguimos aplicando la operación contraria a la división que es la multiplicación. Así que multiplicamos por 3 a ambos lados de la igualdad. Escribimos el 3 que multiplica. Y como tenemos dos términos debemos poner entre paréntesis. Y asimismo el 4 multiplicado por 3. Con esto ya podemos simplificar el 3 del numerador y el 3 del denominador. Continuamos y copiamos. 2x menos 6 igual. Multiplicamos. 4 por 3, 12. Ahora tenemos el número 2 y el número 6. Primero eliminamos el número 6 aplicando la operación contraria. Como tenemos una resta utilizamos una suma. Y debemos sumar el mismo valor, más 6. Y hacemos lo mismo al otro lado de la igualdad, más 6. Copiamos 2x. Y menos 6 más 6 se elimina. Igual. Sumamos. 12 más 6, 18. El único número que nos queda es el número 2, que está multiplicando a la variable x. Utilizamos la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Por lo tanto, a ambos lados de la igualdad, dividimos para este número. Sobre 2 y sobre 2. Ya podemos simplificar el 2 y el 2. Nos queda simplemente la variable x. Igual. Y finalmente, 18 entre 2 es 9. Con esto, hemos encontrado el resultado de esta ecuación. x igual a 9. Y este es el procedimiento para despejar la variable en una ecuación. Pero de seguro han escuchado las frases. Lo que está sumando pasa a restar. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y viceversa. Entonces, ¿qué les parece si aplicamos esas frases, ese procedimiento, en la misma ecuación? Y vemos qué resultado obtenemos. Comencemos. 2x menos 6 se mantiene. Igual. Y el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 3 por 4 es 12. Continuamos. 2x es igual a 12. Y el 6 que está restando pasa al otro lado del igual a sumar. Más 6. Seguimos. 2x es igual a 12 más 6, 18. x es igual a 18. Y el 2 que está multiplicando a la variable pasa a dividir. Y por último, esto es igual, 18 entre 2 es 9. Y mire, hemos obtenido el mismo resultado, que es obvio, porque estamos trabajando con el mismo principio. Entonces, las frases, lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir, y viceversa, parte de que para despejar la variable x, aplicamos operaciones contrarias a las que tenemos. Y esta manera de despejar es la más utilizada. Y bien, espero que este video les sea útil, nos veremos en una próxima ocasión.